Durante la guerra, como muchas otras personas, yo me fui del país y me fui a los 16 años. Entré a los Estados Unidos como aplicante para asilo político. Terminé en San Francisco, en una especie de centro cultural sabadoreño. Yo tenía ambiciones de ser escritor y dramaturgo, entonces yo venía con otras ideas, venía con un sentido profesional de cómo producir y todo esto. Y me encontré con un mundo que realmente no me aceptaba, porque ese sistema no existía aquí. Una de las cosas que también me tocó hacer es que pasé mucho tiempo en el norte de Morazán, donde había habido mucho combate, habían habido masacres espantosas. Es inaudita la experiencia de estar frente a una persona que te está contando algo que nunca en su vida había contado. O sea, esto es lo que me pasó durante la guerra. Y cuando te lo cuentan, te lo cuentan de tal manera, que es casi como que hubieran apagado las emociones. Yo creí que estas atrocidades tenían que ser contadas de alguna manera. Pero no solamente como una historia sobre una atrocidad, sino también lo que me interesaba era cómo la gente había procesado esto. El artista tiene que confiar en sus propias intuiciones y tiene que hacer lo que tiene que hacer.